Segundo gol de defensa, ya estamos con eso, levanta Quiroga, viene Arostegui, gol, gol, goooooool Desportivo de Galo Arostegui, de pelota parada, el centro fue de Quiroga, llegó el delantero En el complemento deportivo 1 Villa San Carlos Hiro Lo veníamos diciendo, alala, tengo que decirlo para todo San Francisco, alalazo ¿Por qué? Porque lo buscaba, lo buscó siempre, y más en el arranque del segundo tiempo El centro de Quiroga, para mí, un jugador rubio, la pone en la cabeza, solo Arostegui La coloca como sabe, con mucho talento, con mucha claridad, el 9, el capitán, el símbolo El goleador, está ganando el equipo de San Francisco, gana Belgrano su tercer partido Haciendo historia, historia grande, en el Nacional B, ahí lo grita, bajo la lluvia, el agua, nieve Quiroga, hay un centro muy venenoso para la subida de Miranda, gol, gol, goooooool Desportivo Belgrano, Miranda de cabeza, aumenta para el conjunto cordobés En Berizo, Villa San Carlos Hiro, Desportivo 2 Cuando menos jugaba, cuando más atrás estaba, cuando arreciaba el equipo de San Carlos Mereciendo el empate, aparece la jugada calculada, la jugada preparada De un gran ejecutor, Matías Quiroga, le dio el gol a Arostegui Y ahora le da el gol a Miranda, que entra muy bien por atrás Lo cortinaron, solo entra, miren, nadie lo marca, el cabezazo Le cambia la trayectoria a César, pega en el poste y entra Muy lindo gol, cuando arreciaba Reitero, iba por el empate de San Carlos Apareció Miranda, Miranda el 3 para convertir Datila de